El Espíritu Santo 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 ¿Qué? El Espíritu Santo 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 No te creo El Espíritu Santo El Espíritu Santo El Espíritu Santo Lo que necesito es El Espíritu Santo 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 Año de la vida de las campanas, año de la vida, mis amas me cantan, a paz se dirá que una chica con yo jamás lograría tenerlo. Año de la vida de las campanas, año de la vida, mis amas me cantan, a paz se dirá que una chica con yo jamás lograría tenerlo. Año de la vida de las campanas, año de la vida, mis amas me cantan, a paz se dirá que una chica con yo jamás lograría tenerlo. Hola señora, ¿es aquí la audición? Por supuesto que no. Yo puedo bailar, yo puedo cantar y voy a llegar a lo máximo. Sé cada paso, sé cada canción, yo solo quiero una oportunidad. ¿Por qué son tan mezquinos? No tienes físico, fuera, estás gorda, fuera. Me mantengo a la última moda con los estilos. Tengo el pelo demasiado encrespado. No, lo único que escucho es que eres gorda y eres... ¡Crazy Traumland! Supongo que tendrá una buena excusa por haber faltado a dos clases. Creí que lo era. Llevará justificante. ¿Cómo? Y otra vez, peinada, ¿sí? Costa Policia agarramente la visión de sus compañeros de la pizarra con ese peinado que parece un monumento. Amoriste a Dios. Esta, por faltar a la otra copra, por faltar a la primera clase. Esta, por faltar a la segunda. Y esta, por su superpeinada. ¡Castigada! 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 ¿Me va a ayudar? ¡Vaya! Mira, ¿qué tenemos aquí? Una de clase media. ¿Qué haces, guapita? Más que en simple clase. Me he saltado dos clases. ¡Vaya! ¡Qué malota! ¿Qué estás mirando? Nada. A ti no. Ya lo creo. Me puedes dar de escenas de versiones mientras no me quiten mis canciones. ¿Ese baile tiene nombres? ¿Esto? Llamalo. Peito, ¿ves? Esto de mi gacha. Lo utilizo para romper corazón. Es chulísimo. Me encanta. Gracias. Entonces, sería algo así. Tú no puedes bailar así. Vaya, vaya. No está mal para una chica de bien. ¡Ya sé dónde te vi! ¿Dónde? En Corny, el día de la integración de clases. El día de la integración de clases es genial, ¿eh? Ojalá fuera todos los días. ¿Me enseñas otro? ¿Quieres ver otro? Aquí tienes una cosa que significa... Hola, mi nombre es Peyton J. Estus. Y tú, ¿cómo te llamas, nena? Yo soy... ¡Crazy Zulat! Te mueres bien, mi hijita. Tracy, sabes bailar, nena. Eres de las otras. Eso me gusta. Explícame algo que no sepa. Venid y miradme todo. ¡Venga, viva! ¿Qué te parece que te castigues, nena? He sido una chica muy mala que necesita ser castigada. Hola. Oye, corré base de la pintura de baile de mañana. Sí, te voy bailando así, te meto en el programa. ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Hey, Peyton! ¿Qué tal? Te presento a mi amiga Penny. Oye, creo que te he visto antes. En el récord King le da más cal chicle. ¡Casos, ¿para qué te saldría? Vaya, tanto más pica chicle deberá haber puesto los músculos de tu boca fortísima. ¿No, nena? Yo... Bueno, creo... También. Oye, Peyton, bailamos Peyton Press para Tony. Estás loca, ese baile no se puede hacer aquí. ¿Y por qué no? Porque estás muy crazy. ¡Ay, pero yo quiero bailar tu baile! Pues, ¿qué tal si te lo ves un rato? ¿En serio? ¡Apareño, nena! ¡Sí! ¡Ah! ¡Qué va! ¡Sí! ¡Gracias! 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 ¡Señores y señoras dudas! ¡Señores y señoras dudas! ¡Gracias! ¡Gracias! En la gran edición de hoy mismo, para la vacancia más pedida, no hace falta dos. Así que vamos a dejar que comience la fiesta. ¡Señores! ¡Señora! ¡Sombra! ¡Venga, señora Turna! ¡Tiene que ver esto! ¡Señora Turna! ¡Venga, señora Turna! ¡Tiene que ver esto! ¿Yo? ¡Venga, señora Turna! ¡Tiene que ver esto! ¡Joder! ¡Esto es un recolabonfato de coli! ¡No, señora! ¡No quieras que crea que esto es de verdad! ¡No estoy hablando de John Green, señora! ¡Es porque estamos viendo esto! ¡Mire! ¡Esto! ¡Mire, mire! ¡Yo soy Ángel! ¡Yo soy Fiesta! ¡Yo soy Miki! ¡Yo soy Lee! ¡Y yo soy Stacy! ¿Sí? ¡Por eso es tú! ¡No la Virginia! Chicos fueron... del lugar. La nueva miembra del chico, la señorita Tracy Turnblan. Cabo Tracy, hablo de ti. Pues yo, yo solo veo el show de Tony Colipsi y no hago nada más. ¡Ay, vuelvo! Cuando vengo que casquedito que tengo que dar una estrella. ¡Pero la tienes triunfante en la tele local! ¡Más en la mecadilla permanente! ¡Ay, que mi ingenia dará una permanencia al fin! ¡Hola, Tracy! ¡Soy feliz! ¡Hola! Hija, hija, ella no puede oírte. ¡Hola! ¡Hola! ¡Ay, ay, fácil! ¿Sí? Sí, esta es la casa de su niñez. ¿Cómo? No, yo no soy su padre. ¿También esperas ser presidenta del país o una rojeta? Si fueras presidenta del país, ¿qué sería lo primero que harías? Haría que todos los días sea el día de la elevación de clases. ¿Cómo? ¡De ninguna manera! ¡Biense! ¡Tenemos los titulares de mañana! ¿Qué pensáis, chicos? ¿Tenemos una nueva candidata para la Miss Laca de Descendientes? ¡Ay, es el sueño de mi vida! ¡Ah! ¡Ah! ¡Pero el título de Miss Laca de Descendientes es mío! ¡Estamos en el aire! ¡Te aseguro que tu sueño vendrá aquí, cielo! ¡El sábado 2 de junio! ¡Aquí! ¡En la W! ¡Llegué a cantarte! ¡Ah! ¡Tienes que votar por una persona, Courtney! ¡No por una ballena! ¡Hola, Penny! ¡Ah! ¡Hola! 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 ¡Pero vos lo sabes! Está bien, Amber. Me gustaría que Lin Clarkin, cantara una canción para ti. ¡Ay! ¡Sí, María! Y ahora, Lin Clarkin, nuestro propioक 총 , cantará nuestra titculosis Tracy Turnbull en Top 40, aunque faltas 2. Y yo voy a permitirme dedicar solo a nuestra equidad colaboradora. ¡Ay, K trustees! Gracias. 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 ¡Suscríbete! 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 Y unas... unas zapatillas. ¿Y tú? ¿Qué llevas puesto? ¿Aló? ¿Aló? ¡Mami! ¡Hola! ¡Mami! ¿Me dices? ¡Hola gente! ¡Y cariño! ¡Pero es una estrella! ¡Eres una estrella! ¡Y el temor no va para adentro! ¡Eres famosa! ¿Entonces no estás enfadada? ¿Yo? ¿Enfadada? ¿Pero por qué? ¡Se me hubiera dicho que se iba a ver en televisión! ¡Nunca te hubiera dicho que lo podía así! Bueno, ¿qué? ¡Cuéntame! ¡Ay sí! ¡Y además creo que estoy enamorada! ¡No sé! ¡No sé! ¡Que te viene el programa! Pero tú y yo tenemos que hablar muy seriamente de los hombres. ¿Vues a aprender mucho de esos malditos animales? ¡Bueno! ¡Y el señor maldito! ¡Otra vez! ¡Ya lo puedo, mami! ¡Sí! ¡Hola! Soy Tracy Turula. ¡Hola señor Pinky! ¿El señor Pinky? ¿El señor Pinky? O sea, ¿el señor Pinky del incontrobuso de ropa de calidad para mujeres de cantidad? ¡Quiero! ¡Quiero contratarme para la imagen distinta de su tienda! ¡Ahhh! 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 ¿Qué, qué se finge? ¡Ay no lo sé! ¡Ay no tampoco! ¡Ay sí! ¡Es muy alabador señor Pinky! Pero todas las decisiones en negocios tienen que pasar por mi agente. ¡Bien! ¡Sí! 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 ¡Estaremos ahí en unos minutos! ¡Gracias! ¡Adiós señor Pinky! ¡Ahhh! 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 ¡Dime que me dará ropa gracias! ¡Sí! ¡Tracy! ¡Tracy! ¡Las condiciones se tienen que negociar! ¡Tenemos que conseguirte un agente! ¡Tú eres mi agente! ¡Yo! ¡Tracy! ¡Tuna! ¡Las palmas se te han subido a la cabina y te han vuelto loca! ¡Ay no! ¿Y por qué no? ¿Quién va a velar mejor por mi que mi madre? ¡Yo! ¡Ya! ¡Ya! O sea, ¿en serio me ves por ahí codeándome y tomándome copas con los tipos de la alta sociedad? ¡Y ganándoles en negociaciones! ¡No! ¡No, no, no! ¡Tracy! ¡Hace mucho tiempo que no salgo de esta casa! ¡Ay! ¡Y no es suena de que salgas ya! ¡Eh! ¡Bueno! ¡Mira! ¡Eh! ¡Mandaremos a tu padre! ¡Ay! ¿Por qué? ¡Lo haré después de mi siguiente meta! ¡Eh! ¡Entonces sí! ¡Los vecinos no me ven desde que tenía la talla 44! ¡Tracy! ¡No! ¡Las cosas están cambiando afuera! ¡Te va a gustar! ¡Las veces distinta! ¡Aricado! ¡Nuestra hora! ¡Ey mami! ¡Ey mami! ¡Ey mami! ¡Mira bien! ¡Todos bailarán con un nuevo baile! ¡Ey mami! ¡Ey mami! ¡Ey mami! ¡Vamos ya! ¡Ey mami! ¡Ey mami! ¡Vamos ya! ¡Ya! 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 ¡Ey mami! Yeris mami, sígueme! ¡Ey! ¡Tres! ¡Ups! ¡Aguer! ¡Ey mami! ¡Vamos a perder! ¡Tres! ¡Sígan! ¡Ay! ¡Aguer! ¡Gracias por ver el video! ¡Oh, oh, oh! ¡Masasas! ¡Yeah, yeah, yeah! ¡Yeah, yeah! ¡Mami, lo hiciste! Sí, sí, yo soy un poco mareada. Es que hay tanto aire aquí en la calle. No podríamos ir a un lugar mal ventilado. ¡Ahí está mi estrella! ¡La tenía que andar, pero ¿verdad? Yo soy el señor Piki. ¡Ay, mucho gusto conocerlo, señor Piki! ¡Pero Tracy, has venido con tu... ¡Con tu hermana mayor! ¡Ah, ja, ja! ¡Qué concho, Liz! ¡Ah! Le gustaría un vestido... ...de alta costura. ¿Un vestido de marca? Por supuesto. Si quiere decir para aquí. Los halagos no harán que la agente de la señorita Tumla te lea el contrato. ¡Ah! ¡Su agente! Así es. Así que Tracy, querida, vete a la tienda a ver si aún quedan... Donuts. ¡Ah, quiere decir vestidos! ¡Ja, ja, ja! A ver, vamos a ver... Bueno... ¡No! 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 Estos puntos serán de mutuo acuerdo. Y usted... ...hazón de condición del quince por ciento. Ni un centavo más... ...del diez. Incluye... ...incluyemos diez. Cincuenta y cuatro y... ...dóple T. ¡Terrible! ¡Oh! ¡Nos ha tocado el gordo! ¡Ja, ja, ja! ¡No! ¡No, no, no, no! ¡Ya! ¡Bienvenido a los Sesenta! ¡Oh, po, po... ¡Oh, oh, oh! ¡Hey, tamños a los sesenta! ¡Oh, po, po, po! ¡Ey, tamados ya! No es believedtight como viviente. Deja de imaginar, para pensar. Sonríe solo un poco y deslumbradas Un estrello, un estrello, así serás ¿Yo? Hijo de tu felicidad Ponte mucho maquillaje y quería brillar Caminos y caminos, ven a probar Y si no haces, estoy con el papá a lanzar Así te sentirás mucho mejor Y vamos ya Ya llegó y no hay más que hacer ¡Otrato! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Hola, Amber! ¡Hola, Tracy! ¡Mamá, te presento a Amber y a la señora Van Dussel. La señora es la directora de la cadena de televisión. ¡Ay, la directora de la cadena! ¡Ay, un placer! ¡Un placer! ¡Qué amable! ¡Morís a la bailatriz del programa! Bueno, Tracy ha cambiado todos nuestros parámetros. ¡Eso seguro! ¡Déjeme adivinar! ¡Me he tirado nuevo! ¡Ah, claro! ¡Que va a parar el tráfico! ¡Papito! ¡Vóntate con la tela! ¡Crazy! ¡Adiós, Tracy! ¡Mamá, mamá! ¡No le hagas caso! ¡No le hagas caso! ¡No, no, no, no! ¡Lo voy a devolver! ¡Que ni se te ocurra, eh! ¡No sabes por qué no es socia! ¡Deme que gane hambre de mis lacas adolescente! ¡En serio! ¡No pondrá la tráfico en clases especiales! ¡Ongque tenga que darle clases particulares! ¡Yo misma no suspenderá la de la humildad! ¡Eres una santa! ¡Y es mentira que se acueste con todo el equipo de fútbol! ¡Vamos, digo yo, que de cualquiera puede tener la espalda llena de manchas de tésped! ¡A ver, estoy ya harto de que te metas con ella solo porque baila bien! ¡Ah! ¡Perdón! ¿Que te parece que baila bien? ¡Entonces, ¿por qué no es tu padre y peros patrocina mi serie? ¡Ander! ¡Tienes una mancha de agua en la nariz! ¡No da nada de soño, Link! ¡No hay que quiera! ¡Oye, tus amigos bailan muy bien! ¡Sí! ¡Oye, mira, Tris, ¿sabes así? ¡No me lo estaba aprendiendo! ¡No tienes que parar ahora! ¡Mi madre hace hoy una fiesta! ¿Queréis venir? ¡Ahora! ¿Te importaría que yo te vien fuera? ¡Jeje! ¡Nedio nunca lo ha venido a la muerte! ¿Sería seguro para vosotros? ¡Cálmate, mijito! ¡Es seguro! ¡Nos están invitando personas de maravilla! ¡Vale, creo que te sigas así! ¡No hay mucha gente que lo haga! ¡Me entendéis! ¡Así es! ¡Así es! ¡Así es! ¡Qué guay! ¡Claro! ¡BIN! ¡CLINK! ¡BLOWNERY! ¡BELLA! ¡CLICK! ¡FOR been viajes! ¡Oye! ¡ single day, Reggio! Esta es mi hermana, la pequeña Ángeles. ¡Sí! ¡Te vi en las audiciones! Sí, y tú fuiste la única que lo hizo, porque a mí me dieron a matar a mi joven. Pues ahora es tu momento. ¡Claro que sí! ¡Enseñame! ¡Vamos! ¡Vamos, Llego! ¡Vamos, Llego! ¡Venga! ¡Vamos, Llego! ¡Vamos, Llego! ¡No es tu mensaje! ¡No es tu mensaje! ¡Me importa dinero lo que puedan hacer! ¡Es que es donde dice una guitarra soy yo! ¡No es tu mensaje! ¡Espot endurelas y fuckin' la gana! ¡Lo sabéis Musical! ¡Vamos, Llego! ¡Por qué no se ponen conframe! ¡No, Black! ¡No, Black! ¡No se ponen conframe! ¡Suscríbete al canal! ¡Cuéntalo ya! ¿Quiénes son? Te quiero presentar a mis nuevos amigos, Lynn Tracy Tungla. ¡Me parece aprostástico! Y esta chica rana, digo, es... ¡Me encanta de hayas estado de estar aquí! ¿Tadiramos? Lynn, ¿no te vas a meter en un lío tremendo? No pienso decirsele a mi madre. No, yo me refiero a trajeas de lío. Quizás, pero... ¿Qué está pasando en tres salas por dentro de la minoría? ¿Lo estabas emitiendo, te ves? ¡No! ¡Ah! ¡No! ¡No! ¡Ah, ve! ¿Alguien le ha tocado? ¡Ay, ve! ¿Le ha acabado de ir hasta aquí? Solo están bailando. ¡Sí! Solo estamos bailando. Ya me han dado cuenta de que tú estabas metiendo esto. ¡Ah! ¡Oh, no! ¡Lea! ¡Wilmore! ¡Wilmore aquí está! ¡Mamá, ¿qué estás haciendo aquí? ¡Lesi, el Natú! ¿Sabes lo que le pagué a un taxista para que considerara venir hasta aquí? No me llamas, desapareces y... ¡Te aplastas contra ese cantante! ¡Te presento a la clarkin! ¡Lesi, nos vamos a casa! ¡Ah, y Penny! ¡Hola! ¡Ven aquí a casa antes de que tu mamá te mate! ¡Hola! Soy Maynette. No hace falta que se vaya. No es necesario que salga conmigo. Sí, sí que es necesario porque... ¡Dejé mi plancha tendida! No hace plancha. Antes de que se vaya, ¿no le apetece comer algo? ¿Qué ves? ¿Pechuga? ¡Ah! ¡Hola! ¡Hola a todos! ¡Soy ella, la mamá de su hija! ¡Vaya, vaya! ¡Podríamos a contarnos! ¡No! ¡Oh, el mundo es un pañero! ¡Usted lo abarca a todos! ¿Y su papá? Solo estaba el pata de su gran... ...personalita. Crazy, cariño, ve. ¡Sé buena y su... ¡Qué caras, galletas! ¡Oh, oh, oh! ¡Sí, qué es la arena! ¡Aquí le gusta el pollo con galletas! ¡Aquí no va a pasar el deseo! ¡Amber, vamos a la torre! ¡Amber, estás siendo rosera con esta gente tan amable! ¡Amber, ve! ¡Amber, ve! ¡Amber, ve! ¡Amber, vete! ¡Eh! ¿Dónde está el chico? ¡Sami, que me parece que me la muere! ¡Uh! ¡Vá, se va! ¡Un placer! ¡Eh! ¡No tenía importancia! ¿Todas las veces piensas así? ¡No! Solo la mayoría. ¿Por qué no empezamos a cambiar las cosas? Si nos ven bailando todos juntos en la televisión se la dan cuenta de que no somos tan diferentes. ¿Por qué solo queremos pasarnoslo bien? ¡Espera, espera! ¿Estás diciendo que, Lígito, estaríamos con nosotros el Día de las Minorías? ¡Guau! ¡La Tierra se velearía! ¡Oye! ¡No, no, no! ¡No bailaremos el Día de las Minorías! ¡Qué mal! ¡Tú bailarás el Día de los Pijos! ¡Oh! ¡El Día de los Pijos es todos los días! ¡Especificado! ¡Mañana le parece suficiente específico! ¡Piensa un poco, señora Maybel! ¡Mañana es el Día de la Madre! ¡No puede fecharla a usted por cantar y bailar el Día de la Madre! ¡Y una vez que ustedes hayan gozo la barrera, todos serán no cifres para bailar juntos en la televisión! ¡Sí! ¡El proceso de salida en la tele! ¡Oye! ¡Sí! ¿Y si llaman a la policía? ¿Y si nos atracan? ¡No, no, no! Estamos todos. Estoy yo, Stalin y estoy segura que podremos conseguir a más gente. ¡Sin bailarines no tienen show! ¿Tienes mucha razón? Su hijo es todo maldito. Es que siempre hemos deseado hacer lo correcto. ¿Te ves y renunciarías a tu sueño? No hubiese entrado en el show si no fuese por Peyton. ¡Esa es mi chica! ¡Vamos a hacerlo! ¿Yo también lo voy a hacer? ¡Claro que sí! ¡Y haremos carteles! ¡Sí! ¡Con el llama! La señora Maybel y su hija caminarán adelante. Nosotras dos caminaremos a los lados. ¿Disculpa? ¡Mamá! No pueden echarlas con nosotras dos bloqueándolas. A ver, sí, querida. Nadie de mi talla entraría en televisión. ¿Eh? Aparecería un poquito gorda. ¡Bien ancha! No debes dejar que tu persona limita tu destino. Mi nombre, ¿vale? Pobre. Pero, señora Maybel, usted es una de debilidad y yo soy una simple ama de casa. ¡Nena, cuanto mayor el coche! ¡Mayor el calor! ¿Y este que tiene el señor Fulcán? ¿No le gusta andar más de su esposo? Siempre pienso en ella como la mejor de las mis inversiones inmobiliarias. ¡Siempre en aumento! Voy a meter el pollo en un millón de saledor, ¿no? Para que no se enfríe la cena, ¿eh? Ya lo ha ido, Sofía. Olvídese de hablar que escúchame. No. Hace ya un tiempo lloras como tú. Por la tonelada y siempre con estrellas. Mi cabello oscuro, tieso y apagado. Quería que me consideraba aquel refrigerador. Mi abuela era sabe gorda, como yo. Delito no seas tonta y saltea del cascar. Ya que no me pude manejar toda esta situación. Me dije, vamos, nena, tú vales como yo aquí. Y daré ese pastel de alivio. Tallado de la azúcar un poquito más. No, mi cojodera, no me mires mal. Tallado de la vida son mi papá. Porque yo tengo un gran amor, es así. Mira, tú me puedes aloplo. Sí, no me importa el centro sino. Hey, señor. Cada kilo de mi cuerpo es amor. Por eso, hey, tú, mira en el pie. Hey, mira en el pie, no te va a sufrir, va a irme. Grande, guapa y tuya haces como tú. Porque lo hago todo con amor. Y si tú no puedes hacer eso, eres nomás eso y esto es lo que me pincharía. Por eso, lo hacemos todos juntos. Yo no. Tú no crees en la separación de clases, ¿verdad? Sí, me gusta esta gente, pero si te salgas cargando el solviento para el segundo, esperanza de la comunidad, la civilización de la pertenencia que va a trabajar en el conjunto de mi canal de la gente. Vendrán a que se crea un contrato discográfico. Tú tienes personalidad, talento, inteligencia y yo tengo la oportunidad para ser distinto de toda la nación. El saludo de la noche es todo por lo que he trabajado y no lo voy a desperdiciar. Vamos, yo lo debo y tú también deberías dejar de esto. No, yo voy a hacerlo. Y tú también deberías apostar por lo que está bien. Por favor, quédate, por favor. Lo siento, Tris. Estaba empezando a pensar que tú y yo... Yo también. Link. Tris, lo siento, pero creo que esta aventura es demasiado grande para mí. Oh, no, no. No, Tris, no me refería a eso. Lo siento. Esto se está replicando. Adiós, cariño. Lo siento, Tris. Mamá, ¿cómo pude llegar a pensar que a mí le gustaría alguien como yo? ¿Por qué no? Si eres una chica preciosa. Mamá, no te gusta de mí. Me gusta mucho. No sabía sentir algo así. Ya, probablemente también me gustas. Pero mira, estás súper inteligente y los chicos como para darse cuenta a mí. Espera, y verás que él está hablando por ti. Ya verás. Y qué vas a decir tú si eres mi madre. Dime, ya vamos. Sí, sí. ¿Verdad? Él y tú me hable bien. Él y me llaman, me hable bien. Él y tú me hable bien. Bueno, supongo que estoy un poco grande Pero si no hay que saberlo ¿Por qué tú me vas a aprender? Ven y dime que no te vas Viva y ve Grande guapa en un día Dime que somos igual Porque lo hago todos con amor Ya basta ver sus cosas después De ver, va a dar a gusto Pero si no hay que saberlo Por eso no me va a parar Los cuantos que nos vamos No queremos sincerar Los cuantos que nos vamos No queremos sincerar Los cuantos que nos vamos a parar Oh yeah, a bailar ¡Esto es lo que! ¡Que van a quedar! Por eso no me vas a parar ¡Ahhh! 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 Amén. Son tus días espléndidos, y tus noches fantásticas, y tus crentes simpáticas. Oh, 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 sola estoy con mi corazón que se rompió. Y el cuento ya se acabó, ya que el sueño fue una ilusión. Mi mamí se usó, mi papi quebró, me siento perdida y tan sola estoy. Así que, por favor, ven conmigo y hazme escuchar. El revivirá. Ahí va, Baltimore. Son tus días fantásticos, y tus noches espléndidas, y tus crentes simpáticas. Te juro pa'l timón, cuando salga bailando de aquí, te verá el mundo que al fin... ¡Lin será para mí! ¡Lin será para mí! ¡Lin será para mí! ¡Lin será para mí! ¡Lin será! Tracy 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 ¿Dónde estás? Soy Yoli, el del programa, el que te dejó tirada. ¿Te vas a delatar? ¿Pero qué estás diciendo? Eres un árbol precioso. Debe ser la luz de la calle, que es de bajo voltaje. Otris, escuchar las mentiras que entiendo sobre ti me devolvió el sentido. Pensé que lo había perdido todo cuando te perdí. No podía comer, no podía dormir, no podía concentrarme. ¿Y no podías comer? No. Así que fue a decirle a la señorita Bantusel que me perdería la emisión de mis lag adolescentes. ¿Se lo dijiste? No se lo dije. Cuando llegué, oí a la señorita Bantusel a ver con el Spritzel. Es Samber a quien han venido a ver los cazateletos. No han usado para hacerla más popular. Me siento como un idiota. Pues ya somos dos. Tracey, sé que en una entrevista revolucionaria no necesita un estúpido como yo, pero... Está un poco vallado porque antes me le tiré la cara cuando le dije que me quería estar con él. ¿Se lo dijiste? ¿Se lo dije? ¿Tú considerarías llevar mi anillo? ¡Ay, sí! ¡Claro que sí! Pero dentro de ti era como perderme a mí misma. ¡Ay! Eso lo escribió un chico llamado Milton en el baño del tercer piso. ¡Es hermoso! Yo también tengo una buena vida, mis padres geniales, mi propia habitación, el mejor con él que prepara mi madre. Pero ¿sabes que me faltaba ir? Pero ¿qué es el reír? ¡No os perduramos el recantar! ¡Tanto llevo esta política en mi vida! ¡Nunca vine en mi interior! ¿Por qué por fuera? ¡Estoy bien! Tengo yo, tengo locos y cambias de mi pensar. Tracey, yo te amo, que tengas y los demás. Sin tu amor, es como un labio sin verano Sin tu amor, es como el rock and roll sin batería Si siempre seré tuyo porque nunca quiero estar Sin tu amor, no me da que ser No me da que ser, no me da que ser No me da que ser, no me da que ser Una chica siempre frío, ganas de triunfar De verte aquí ante mí Dios, el sueño se me calizó Cuando hay estrellas dormidas, vuelve a morir Llegaste a tu vida y no te deja de ir Sin tu amor, es como una rosa sin aroma Sin tu amor, es como un poema sin palabras Yo siempre seré tuya y no quiero nunca estar Sin tu amor, no me da que ser Tu cuerpo siempre, no me da que ser Yee, 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 yee Hola, ¿me viajen? ¿Sí? Hola ¿Por qué? Siento la impresión, creo que no he ido aquí nunca Creo que no, y no es precisamente un barrio para gente elegante Pero me gusta tu tienda ¿A qué has venido conmigo? Claro, verás, solo quiere que supieras que no he tenido una manera de ver con tu exclusión del programa Entiendo Y que si necesitas ayuda, solo tienes que llamar Lo tengo Creo que ya tampoco he ido nunca a tu casa Pero puedes venir Estás invitada Mira, crees y... digo, ¡corre! Me pongo la cabeza aquí Estoy muy nerviosa y lo pago contigo Entonces, ¿los vengas aquí para consolarme o qué? Eso es, ¿consolarme? Y para ofrecerme tu ayuda Me gusta más sobre consolarme O a pasear A pasear por mi calle ¿Tú? ¿Qué quieres que nos atraquen? Lo que quiero es... ¿Sí? ¡A ti! ¡Te quiero a ti! No pude imaginar que me fuera a pasar Pero el chocolate es lo que más placer me va a dar Que a un chico blanco le pudiera gustar yo Por mí no estás loco, pero a ti me gustas más Sin tu amor Es como figuras y colores Sin tu amor Es como soñas y ilusiones Pero siempre seré tuyo Porque nunca quiero estar Sin amor No me dejes ir Junto por siempre No me dejes ir No, no, no Si me quedas sin ti Si no podría yo vivir Yo juro contigo Diría hasta el fin Hoy si lo que toco, nena Voy a perder el control Confíame la mano Venga, brilla, brájame Yo de los fines voy Te hiciste avisarte Sí, pero no me distrae Dios Sin tu amor Es como tocar al solitario Sin tu amor Es como cantar con el alivio Sin tu amor No me dejes estar Sin tu amor Sin tu amor Es como mi madre Es como mi madre Haciendo dientas Como un pájaros y alas Como un árbol sin sus ramas Como un piedra sin estrellas Como un lunes en la escuela Y lo siempre seré tuyo Porque nunca quiero estar Sin tu amor Sin tu amor No me dejes y Sin tu amor No me dejes y Solo no me dejes y No, 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 no me voy a vivir, sin tu amor, pero no me dejes vivir, solo, solo es tu amor. Sí, sí, señor Pinky, ya, sí entiendo, usted tiene un imperio que proteger, ya, bueno, pero usted sabe que, no, no todos, ya, sí, sí, Está bien, le devolveré la ropa, y las pantimedias también, si ni siquiera las usé, solo me las pondría ese señor Tublo, pero él ni me lo te vi, ya, ya, pero señor Pinky, es solo una niña, y los niños cometen errores, si no los cometieran, no, ya, sí, sí, le entiendo, está muy mal, lo siento, adiós, adiós, señor Pinky. ¿Qué? 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 Bueno, yo soy un tío, pero estoy jugando a la cabeza, a ver si tú como, como unos nudos eres un hombre. Relájate, amor. ¡Relájate! ¿Pero cómo quieres que me relajes? Si una mujer que ha abandonado a su hija, que se escapa por estar a favor de la integración en un flúrame de las tardes... No, no debería sentirte culpable. Tú la has protegido para que no la arrestara y casi te atrapa a ti. Además, yo tenía que haber estado allí. El lugar de estar metiendo el pollo con galletas es enorme. No la hemos abandonado. Tenemos justo lo que necesita aquí en el sótano. Estoy construyendo el escondite perfecto. ¡Huevo! Es que eres mi héroe. Ya, pero... Tú eres un inventor misionario y tres y un adolescente salvando al mundo. ¿Y yo? ¿Qué soy yo? Siempre soñé con tener mi propia línea de diseño para ropa de tallas grandes. Eres buena, Edna. ¿Sí? ¿Y dónde he acabado veinte años después? ¡Planchando y doblando la ropa de los demás! ¡Nagún día, Edna! ¡Nagún día, Wilbur! Mi tiempo ha venido y se ha ido. Soy solo un par de zapatillas viejas. Es que... no sé... de repente me siento... tan vieja. No, Edna, eres... eres brillante como un cometa. Eres... eres ligera como... como un oso. ¿Un oso? ¡Un peluche! ¡Planche! 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 ¡Niña demonio! ¡Niña demonio! Las cámaras también captaron a Grace y Tumblr, la chica famosa de televisión y ahora también agitadora. La señorita Tumblr atacó brutalmente a un sargento con un instrumento afilado antes de darse a la fuga. ¿Lo ves? ¡Eso es mentira! ¡Yo estaba ahí! ¡Lo vi! Tú no estuviste en ningún sitio, ni viste nada. Si yo no hubiera ido a buscarte, habías acabado encerrada por las prostitutas en la cárcel y peleando por cigarrillos. Esa Tracy Tumblr siempre fue una mala influencia. No volverás a ir con esa repeinada de Tracy. Está bien, mamá. Pero ¿dónde debe estar ahora? La policía le está buscando. No voy a hablar más de ella. Ahora es mejor el rezar. No va a necesitar. ¿Penny? ¡Penny! 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 ¡Shh! ¡Ya me ha tenido que ir! ¿Qué te ha pasado? Me castigo por manifestarme a favor de la libertad de clase. ¿Qué haces? Vengo a rescatarte. ¡Oh, Peito! ¡Te gusto! Tenía miedo de que mi tendencia sexual no se parara. No, dos modos más bien. ¿Tu madre estuvo en la galina? ¡Oh, Peito! ¡Te quiero! ¡Te quiero ver, pero... Vamos, que Nick y Tracy están en la tienda de mi madre, esperándonos. ¡Mamá, mamá, mamá! ¡Ah, Peito! ¡Ah, qué es! ¡Tú puedes, lo tienes aplastado! ¡Ah, déjalo! Era un símbolo de mi conformidad con la sociedad. ¡Eres muy fuerte! Y tú muy valiente. ¡Penny! ¡Cómo no me lo habías dicho antes! ¡Cómo si no terminamos problemas ya! ¡Penny, tía de novia! ¡Ay, es malo, tía! ¡Mamá, no te enfadas! ¿Con qué estás, amor? El amor es un regalo. Ya puedes estar preparadas para la cantidad de capullos que hay ahí fuera, preparadas para hacer lo que es imposible. ¡Vaya! Ya conoce a mi madre. ¡Venga! A trabajar. Quedan 24 horas para que el show de mi señorita de la adolescencia se transmite a nivel nacional. Y os diré algo. Puede que nunca tengamos una oportunidad como esta. Y vamos a empezar porque Corby y los desfilantes del canal nos ayuden atrás. A lo mejor tu padre fue a ayudar. A veces tiene idea. No, 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 señora Maybel. Yo iré al canal. No puedo meterles a ustedes en más problemas. Mi padre podría perder la tienda. Y tú, Lynn, podrías ir a la cárcel por lo que has hecho esta noche. Y vosotros. Lo han informado en todos los canales. Podrías ir a la cárcel por ayudarme. Penny, tu madre te mataría. Escucha, tiquita. Llega soy mayor para ir a la cárcel en terreno de personas. No será peor que mi madre. ¡Ay, esa es mi niña! Tracy, ya lo intentamos con las buenas y no funciona. No, pero esta vez no será como el día de la madre. La señora Bantus se dijo que habrá guardias armados. ¡Corarlas! Las cosas pueden ponerse muy feas. ¿Y para qué? ¿Sólo para poder bailar en un estúpido programa? ¡Espera! Si algo tiene valor, merece la pena luchar por ello. Dime, Tracy, ¿por qué empezaste todo esto? ¿Sólo para bailar con todos? Pues solo por diversión. No. ¿Entonces por qué? Yo solo creí que era estúpido que no pudiéramos bailar todos juntos en la televisión. Que no era justo. Ya lo intentaste y fracasaste. No podemos relajarnos cuando las cosas se ponen feas. No serás la primera ni la última en intentarlo, cariño. Pero tendré algo. Yo lo pararé hasta que nosotros también nos acojan. Y hazme caso, nena. Yo también he buscado esa puerta. ¿Qué puerta? ¡La ventana! ¿Qué decís? ¿Vamos? ¡Vamos! ¡Vamos! Por favor, siéntense. El concurso de mislaca 310 va a empezar. A ver, llegan un día muy emocionante. Nuestro primer grabante vivo. ¡Vamos! 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 Va a felicitar para mi hambre. Es la rueda muy, muy guapa. ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Que Dios me quedó en la mañana. ¡Sí, Tracy Turrach! ¡Están viendo mis pajaros que entre 1962! ¡Está mal! ¡Está muy mal! Entrega su corona, guapa. Tendrás que quitarle las espías en nuestras manos. ¡Sí, Tracy Turrach! ¡No, no, no! ¡Queda toquen con tu estúpida con la madre! Yo tengo mi corazón puesto en algo mucho mejor. ¿Eso podría ser yo? ¡Claro que sí, Link! Y también quiero un título de posgrado en musicología con una especialización en estudios políticos. Y también quiero ser la primera decir que el show de Corny Collins queda hoy y para siempre oficialmente integrado. ¡La dirección no será lo mismo! ¡Chicos! ¡Esto es fantástico! ¡Es fantástico! ¡Los teléfonos no paran de sonar! ¡El país está paralizado! ¡Todo el mundo lo está viendo! ¡Incluso llamó al gobernador! ¡Él está viendo el show! ¡Y está tan entusiasmado que ha indultado a Tracy! ¡Y tú has recibido una beca para el PS5.000 dólares! ¡No se puede comparar esta gran campaña publicitaria que has hecho el mar! ¡Eres un genio! ¡Oh, sí! ¡Lo soy! ¡Lo eres! ¡Hesley está a punto de sacar una nueva línea de productos! ¡Y quiero que tú estés al frente de esa campaña publicitaria! ¡No sé qué decirle! ¡Viene con oficina, coche propio y un buen salario! ¡Imagínese! ¡Ay, puedo regredir! ¡Para todo dicho! A ver, Balontus, a usted acaba de acceder a PITESPENTA DE ULTRA LACA. Línea de belleza para las amas de casa. ¿Y vosotros? La cadena quiere que volváis a cantar Autotrema juntos. Podéis conseguir un contrato de grabación. ¡Sí! ¡Tú! Devuélveme a mi hija. Sé que la tienes. Ya vi en la tele. ¿Penny? 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 Casi no te reconozco así. ¡Ahora soy la chica cool, mamá! Y también pareces muy feliz. No puedo decir qué es lo que quiero, pero si esa chica de clase vulgar es la responsable del brillo de tus ojos, ¿cómo podría oponerme? ¡Tenéis ser en vivo! ¡Nada como esto! ¡Penny! 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 Oh, 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 no podrás parar más de las ganas de vivir El pasado ya se acabó, solo quedas por venir Y mañana nada será el mar que vemos como si se da Con tu alquesto al día hay que preparar mi corazón No para de bailar, me perdí Y la música me dio hasta aquí No podrás parar a decirles que la vida no es todo Una mujer movió su cuerpo y al hombre lo que dio Un sustadero sin problemas al ritmo del rojo aquí No podrás parar y desde entonces hay que no parar El ritmo bueno que nos hace son de ir y cantar Y ni siquiera detenerme nunca vas a lograr que yo Deje de ver Si a nosotros es momento de que bailen Si corras, si corras No podrás parar Y desde entonces hay que no parar Que ritmo bueno que nos hace sonreír y cantar Y ni siquiera detenerme nunca vas a lograr que yo Deje de ver Que ritmo bueno que nos hace sonreír y cantar Muy bien Señoras y señores Vamos a presentar al elenco María Moreno Silvia Torres Silvia Torres Yurán Parambua María 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 Silvia María Seguimos José María 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 Laura Ríos María 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 Fernanda. Almoa Torres. Cristina Jiménez. Carlos Cruz. Yalocam Cameroz. Cristina Roa. Marina Ramos. No podras parar y desde entonces sé que no parará. Que el ritmo bueno, que los haces sonreír y cantar. Y ni siquiera detenerme nunca vas a hablar que yo. ¡Ven, quédate bailar! 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 ¡Ven!